bueno día buenas tardes buenas noches mis viciados y viciadas estamos aquí de nuevo en voidbusters un juego que quería pausar hace un tiempo porque quería simplemente jugar a otras cosas pero al final las ganas de seguir jugando lo han podido conmigo y bueno estamos consiguiendo casi todo el equipamiento y demás y bueno pues aquí estamos en esta nave a punto de entrar y hay un objeto importante para la misión principal así que vamos a ver qué tal se nos da sí que es cierto que lo tenemos jodido vamos con la podemos coger el nebulizador podemos coger el pifostio vamos a ir y esto rebotador refleja proyectiles y bloquea explosiones vale pero no sé rebotador vamos a coger el rebotador para probarlo a ver qué tal pero vamos vamos un poco a voleo porque esta pantalla va a ser chunga creo yo a ver qué tal como es el grandecito no veo el timón vale no hay timón o sea que vamos un poco con el con lo que nos marca el radar pequeño vale vamos a venir primero aquí el observador ah vale el rebotador es básicamente bueno pues vamos a dejar que las granadas hagan su trabajo vale se nos viene una para acá cuidado con eso creo que el rebotador puede ser bueno usarlo junto con las bombas de racimo para para evitar que nos golpeen vale ejecutivo ahí que guay vamos a tirarle las granadas de racimo y que se la coma si puede ser vale vamos a venir aquí a las tumbas guay Bien Ostias Que vienen Vale Creo que las torres ya se habrá jodido Y si no se ha jodido casi Vale, ¿hay que darle la vuelta o qué? Vale, la hemos reventado Si damos en el suelo parece que Podemos No sé si nos queda algún desfibrilador Entonces vamos un poco Bajo el riesgo de morir Y no resucitar Vale, desbloqueamos esta puerta Tenemos ahí una fisura, o sea que cuidado Aquí ni nada, o si Vale, ni nada, o sea que mejor Lo dejamos bloqueado Bien El ejecutivo está ahí, así que Vale El ejecutivo Me está dando la tabarra Vale Bien Vamos a usar el rebotador Esto está genial Se pega así mismo Esto es bueno Me está gustando este arma Bien Lo que no sé si realmente Se está haciendo daño O no Vale Vale, pues sí que se están haciendo daño Lo único que estoy gastando todo Bien Bien Vale, guay Está bien Esto del rebotador Me ha molado Bastante Tenemos aquí Munición Esto del rebotador Está muy bien Vale He flipado, eh Acabo de flipar En serio Con esto del rebotador Vale Tenemos aquí Esta opción Aquí basura Uh ¿Cómo está esto, no? Champiñón Hostia, pero es basura Son alucinógenos Hostias Esto es nuevo Vale Alucinógenos Y veremos algo Algo que no sea real También Vale Podemos ir hacia allí Pero Vamos a ir Aquí Vale, bien Vale Pues Ala Reventado Y no quiero más Hostias Vale Vamos a desactivar la seguridad Lo primero Tenemos ahí Los alucinógenos Otra vez Vale Está la cosa Chunga aquí Uh Vale Tiramos ahí Los esos Vale Seguridad ¿Dónde está? Vale Vamos a venir Un poco en orden Oxígeno no nos queda mucho No nos queda mucho oxígeno O sea que Ya podemos tener cuidado Y oxígeno Ah, vale El oxígeno está ahí Vale Bien ¿Dónde está? A ver No Por el lado este Bien Y por Aquí Bien Vale Vamos al Vamos a por oxígeno Porque nos vamos a quedar Uh ¿Dónde está el oxígeno? Vale Sí Bueno Tenemos aquí Además El atajo Así que Cogemos oxígeno Ya Bien 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 Hostia Vale Vale Eso está cerrado Así que sin problema Vale Bot de guerra Qué guay El bot de guerra Sí Sí me encanta El bot de guerra Hostias Vale El ejecutivo está ahí Bien Que revienten ahí todos Uh Vale No me ha pegado a mí Así que guay El ejecutivo está ahí Así que Me queda aquí un poquito Vale Eh Me da un poquito de rabia El no tener Hostias Vale Cuidado Es que tardan un poquito Los racimos Así que Cuidado Vale Y encima Siguen cayendo Vale Bien Tomar por saco Hombre A veces no me apetece Andar Enreando Eh Tomar por saco Qué guay Encima me Me he hartado De alucinos Vale Vamos a hacer que sea permanente Porque no me fío yo De los Seguribots Estos de guerra O sea que Cuidado A ver ¿Tenemos algo aquí? No Vale A ver Podemos ir Por aquí A los genes A ver Que me Que hay ahí De bueno aquí Vale Que guay Bueno el observador Ya me da igual Que esté ahí el observador Porque No hay nada que me Ya no pita O sea que me da igual Vale Vamos a cerrar aquí atrás No sé muy bien A ver Aquí no sé si hay algo Si hay algo Vale Vamos De oxígeno Ahora mismo voy bien Voy a mirar lo de los genes A ver Genes Quitáis conciencia Vale Eh 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 Hostias Eh Vamos No sé si se está haciendo daño O no Vale El caso es que se me ha acabado el rebotador Así que Que guay Bien Lo hemos hecho bien ahí Ha sido rápido eso Bien Bien Hostia Me he metido ahí el Vale Vamos a Bloquear aquí Vale Ya se ha reventado Es que eso de tener ahí la fisura Jodido eh Vale Bien Que guay Toma por saco Venga a ver Me da tiempo esto que Ve Objetos sueltos En el mapa Quitáis conciencia Sustituir Vale Vamos a poner esto Que tarden en detectarme Eh Tenemos aquí Esto Vale Vámonos de aquí Pero ya Vamos aquí Nos vamos por aquí Aquí creo Creía que lo había mirado todo Pero no Esto es otro sitio Bien Cargas Vale Vamos a bloquear eso Por aquí vamos Bien Vale Aquí Ya veremos A ver Bien El oxígeno Tres minutos No es lo mejor del mundo Vale Por aquí Hemos estado O me parece Que a mi Que hemos estado Vale O es otro sitio Que se parece mucho Hay veces que en estos sitios Son sitios muy parecidos Vale Lo que parece Que no me quita vida O sea No me quita vida Lo que viene siendo el Vale La ropa Aquí el taller Vale No puedo esto Hacer nada Tampoco Y tampoco Que guay Así que De que me vale venir aquí Nada Nada Y este tampoco ¿No? Hemos dicho A ver si ahora Con lo que había cogido Digo A lo mejor me vale Pero no Esto tendré que venir luego Habitáculo Vale A ver Eh Nada Sin aceite Ni nausea Ni hostia Vale Aquí tenemos tequillas Vale Pues no sé realmente Dónde ir ya A la ropa Vale Vamos a ir a la ropa Que ahí sí que tiene que haber algo Vale Uh La torre Menos mal que la tenemos activa Si no me lo hubiera comido Con papas Vamos Venga ahí Radiación Paso un poco de la radiación Y venga Eh Aquí ya no tenemos nada Creo que lo tengo todo cogido Creo que hemos ido por todo Dando una vuelta Eso de sec Si creo que hayamos estado Claro ahí Creo No lo sé Vale a ver ahora Si con lo que hemos cogido Nada Nada Esto sí Bueno A ver Pues nos vamos por aquí Vamos por aquí Damos la vuelta A ver Vale Está la cosa tranquila ahora Vale Tenemos aquí la cápsula Vámonos ya Porque yo creo que ya no hay nada No sé si Puede ser que nos falte lo importante realmente Así que voy a dar una vuelta rápida Vamos a ir a Atmo Venga Vamos a ir a la cafetería Eh Aquí no Si La cafetería Eh Además mira La cafetería no habíamos ido Perfecto Vale Cogemos el café Guay Algo más Cogemos oxígeno Perfecto Y ahora vamos a ver Lo que yo decía A ver Por aquí no es Es Por aquí Seguridad Venga Vale El bot de guerra Que no tengo problema Aquí Pasando por lo alto Venga Aquí es Aquí no hemos estado ¿Y esto qué es? Vale Tomar por saco Vale Y ahí Hay un bicho Que ya me lo he cargado también Vale Ahí está el torretón ese Pero Eso me da un poquito igual Vale Me da un poco Ahí Todos reventados Vale Eh Ahí hay alguno Toma por saco Eh Son duros A ver Activar secadora Ah Vale Pero eso no irá Venga También Fuera Y esto de activar secadora Ahora sí que lo hemos cogido todo Creo A ver Vamos a entrar aquí Vale Esto es lo mismo Y esto de activar secadora Ah vale Eso hace daño Que guay Eso hubiera sido Para activarlo Cuando estuvieran los otros pasando Vale Bien Eh Algo allí Vale Primero Basura aquí Y Esto Uh Un ejecutivo O ejecutiva Eh 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 Nos vamos de aquí Vale Vamos por aquí Por aquí Vale Eh Por aquí Ahora sí Ahora yo creo que ya lo hemos cogido todo Bien Venga A lo mejor debería ir al taller Antes de irme de aquí Sí Vamos a ir en un momento Más riesgo A ver si puedo Hacer algo con Con las cosas que haya cogido No Es con esto no Y con esto tampoco Así que nada Nos vamos Nos vamos Eh Vámonos Exclusa No Tumbas no Hostia Que me he ido por donde no es Madre mía Que lío a veces de naves Bien Ahora sí Menos mal que no me he ido Y me ha dado por explorar un poquito Vale Fluido corporal Y cositas Bueno Creo que nos falta algo todavía Para completar Lo que es la La tarea principal Faltan polos Que guay Politos Espérate Un momentino A ver si De casualidad Pudiéramos hacer polos Parece ser que no Porque polos serían Con esto Necesitamos datos Bueno Pues De estas maneras Podemos hacer algo Por aquí ¿No? Refresco Vale Dispara espinas Que emiten nube radiactiva Busca nebulosas Puedes recuperar ocasionalmente Tubos de nebulosa Polos Y refresco Ambientador ¿Y esto para qué es? Reduce la duración de las náuseas De residuos Poder recuperar Vale Busca chispas Si Esto es para conseguir Más fácil munición Y tener munición más Vale Podemos hacer cositas La verdad Está bien Sigamos Que aquí tenemos Las espinas Tóxicas De veneno Y aquí son Radioactivas Vale No podemos subir Ahora mismo Todavía Bueno Lo vamos a dejar aquí En plan de Ya seguiré mirando Vamos a venir aquí Grapadora jefe Y buscar ribetes Vamos Tampoco tenemos Muchos caminos Ahora por los que ir O sea que Venga Podemos ir Con la grampadora Si Vamos a ir Con la grampadora Vamos a ir Con el pifostio Me ha gustado El rebotador Me ha gustado El rebotador Pero Vamos a coger Chispazo Aunque quizá Me estoy equivocando Porque el ejecutivo A lo mejor El chispazo No le afecta Con el campo De fuerza Pero todo Es probarlo Para saberlo Así que Vamos a ver Bueno Vamos a ver Oh Energía Vale Le tenemos justo De frente O sea que No hay problema Vale Está justo aquí Vale ¿Ves? Lo sabía No le sirve De nada A ese tío O esa tía Vale Le he dado Con la grampadora No le he dado Bien Que guay Vale Ese ahora Es radiactivo Vale Vale General Tenemos energía Pues vámonos Ala Tomo por saco Bien Vale A ver Vamos por aquí A ver ¿Dónde podemos ir? Ah vale Ostias Que guay Se ha quedado justo en medio La radiación Vale Hemos pasado rápido Por encima Que guay El Seguribot Y aquí Dando por saco Vale A ver Aquí Y Ah vale No hay nada más Eh Esto Eh Aquí Y bloqueamos Perfecto A ver que tenemos Vale Vamos a por oxígeno Aunque oxígeno ahora tenemos Pero bueno Mejor Ir con todo a tope Que no ir Aparte Vamos con poquita parte A ver Aquí no hay más Vamos a ir Por aquí Que a los tanques Vale Los tanques Vale Tenemos aquí un atajo Para ir a la carga Bien He elegido bien la grabadora Porque para los pacientes Es la mejor arma Realmente Al tener Un poco El El disparo Que se reparte Un poquito Hostia Cuando queda uno Ya es peor Pero si Nos sirve Vale Tenemos aquí cositas Vale Otro paciente Eh eh Bien Ay que rabia Me ha dado ahí Vale Tenemos aquí esto Esto Eh Ahí Y ahí Venga Hacemos que reviente ahí Cogemos esto Cuidado con los rebalamientos Ahora Ya se nos fue Venga Bien Venga Y tenemos un taller A ver como andamos de cosas Vale Si podemos Aquí también Vale Vale Antes no podía Y ahora puedo hacer de todo Que guay De todo De todo Bala 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 En vez de vale Bala Si nos cansáis de escucharme decir Vale Vale Guay Y ya he dicho vale otra vez Vamos El timón Hostia Hostia Cuidado eh Uff No sé La cámara me ha querido detectar Pero No sé Ha sido ahí raro Un pelín Vale Tenemos aquí Basurita Tenemos aquí Mapa Tenemos aquí cosas Guay Vale Cámara Fuera Vale Seguridad Vamos a ir primero a la seguridad Hay que desactivar la seguridad Cuidado Eh Aquí Venga Desactivar Tenemos méritos 30 de mérito 60 para desactivar La seguridad a tope Pero no sé No No voy a andar desactivándola tanto Yo creo que no me va a hacer falta Tampoco Tan Uff Hostias Vale Vale A ver que pasa aquí Radiación Ah mira Tenemos radiación O sea que Nos la podemos quitar Vale Podemos ir Por aquí Vale Me estoy pegando yo mismo con Me estoy pegando con Las granadas De racimo Que guay Vale Y tenemos ahí el torretón Que por si el torretón Lo podemos hackear por 15 de mérito Pues prefiero Hackear esto Que no pagar todo lo que había que pagar Por Por lo otro Vale Vamos al vagón de carga Venga No sé si Coger la lampadora Bien Bien Basura Basura por todos lados Aquí siempre hay bastante basura Vale A ver Eh Por aquí Que guay Eh Bueno Lo hemos hecho bien Eh Eh Mierda Se ha activado justo Qué rabia Bueno Vamos A ver ¿Dónde está? Vale Es por aquí Eh No, no Es que no se puede Uh Me revientan Me revientan Vale Y viene por ahí El El robot Vale Vámonos Por aquí Por aquí Bien Guay Tenemos ahí Basura También Uff ¿Cómo está esto? Vale Por aquí No se puede Pero Si cojo Qué más da Venga ahí Esas alucinaciones Buah Niche ¿Dónde va a ir El cabrón? Vale Va a venir por aquí Ese guribot Ese de combate Y la vamos a liar Parda No es por nada Vale Corriendo Vale Cogemos más cosas Vale Nos vamos por aquí Vale Cogemos aquí de todo Uh La oficina aquella Vale Nos queda algo más Porque hemos pasado por el timón Ya no queda nada más ¿No? Así que se supone que no Vale Cogemos esto Que es lo que nos queda Y nos largamos de aquí A tomar por saco Pero rápidamente Sin que le dé tiempo Al seguribot De matarnos Porque encima Estamos de vida Hasta Hasta mal ¿Sabes? Y todo Bueno Pues nada Hemos cogido el fund de escoria No sé si había algo más Que me lo haya quedado Vale Reciclamos Hemos cogido muchas cosas De reciclaje O sea que bien 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 Vale Vamos al taller Bien Podemos subir la grabadora Y podemos buscar ribetes Fund de escoria Y palanca Tenemos que elegir Eh Podemos hacer los polos Podemos hacer los polos Vale Y vamos a hacer neutro Por hacerlo Vale Y ahora tenemos Para hacer El enfriador de agua Que es la tarea principal Vamos a hacerla Vamos a hacerla Y volvemos al arca de vacío No sé si ahí nos darán Más vida Completa Vale Vuelve al arca Con la pieza del sistema De refrigeración de agua Un consumo excesivo De polos No es parte de una dieta Apta para el trabajo El cliente instala El sistema de refrigeración Y una vez más Intente registrar La tarjeta de Ciudadanos RRH Reiniciando proceso turbo Se necesita una actualización Del sistema Pusa cualquier tecla Para no interrumpir La actualización del sistema No se han detectado Pulsaciones de teclas Descargando actualización Del sistema Error Se necesita un receptor interplanetario Pulsa cualquier tecla Cuando esté conectado El receptor Me temo que el intento De conectar el receptor Interplanetario Ha fallado por una razón El receptor interplanetario No está ¿Por qué? Parece que necesitaré Una estrategia de motivación ¿Qué te parece esto? Si buscas las piezas De un receptor nuevo Anularé los planes Que estoy elaborando Para la sucesión Forzosa de tu cargo ¿Vale? Enviando paquete de ayuda ¿Vale? Ya tenemos ahí otra vez La ayuda De vida No nos pone al máximo De vida Pero bueno Tus tareas Una rueda de ruleta Un móvil Y un reloj atómico Bueno Pues Cositas Cositas Vamos a subir de nivel La grapadora Ahí Grapadora jefe Y vamos a poner Un busca chispas Perfecto Vamos a ver No se puede hacer nada Estamos bien Estamos bien No es legal El cambio de forma Mediante misiones nebulares El uso de una forma irregular Tendrá como consecuencia Un proceso disciplinario Bueno Pues Nos vamos a ir Podemos venir aquí Podemos venir aquí Uff Lugares de recursos Aleatorios Bueno Nos venimos aquí Y aquí lo voy a dejar Mis viciados y viciadas Una partida Que está bastante bien Hemos conseguido Cosas nuevas Y mañana más Y mejor Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo That's my way